La segunda versión de Uranium, la bicicleta de Go Rigo Go, presentó en Medellín las mejoras que realizó al modelo conocido como Nuclear 2.0, que cuenta con fabricación y tecnología de punta colombianos. Tenemos una bicicleta que viene con unas ruedas más anchas de 28, que el cliente tiene la opción de elegir si quiere ruedas de aluminio o ruedas de carbono. Tenemos un manurio que es integrado, que viene con una excelente rigidez y que le da a la bicicleta además una línea estética muy rápida, visualmente muy rápida. El nuevo modelo tiene mejoras en el diseño, en el peso y en la velocidad de punta que puede alcanzar. Sus constructores aseguran que es apta para todo tipo de ciclistas, desde aficionados hasta profesionales, y que Rigoberto Urán aportó sus conocimientos a este desarrollo. Un ciclista, los más grandes que ha tenido Colombia, tiene todo el conocimiento y toda la capacidad de darnos los consejos que hoy han hecho que la bici esté como la tenemos. La bicicleta está disponible en dos colores, plateado y verde petróleo, y su costo oscila entre 12 y 14 millones de pesos, dependiendo de los aditamentos que cada comprador escoja.